Hoy tirémosle ¿Para qué se tiró, pues, cama? No, no, ya va poco a poco Ya está igual que Dios, se tira ¿Ya avanzó, cama? Y buenas técnicas para los nervios para manejarte Sí, porque eso es de nervios A las cabales, sí Ajá, y es equilibrio Vamos, Capi Vamos, Carza Sí, hombre, que te lo conres Vamos, baby Dale, casa Ahí está La voy a necesitar allá cuando esté a vuelta Ya boré. Ya me dejó Y el coño que se se les ahake Ya, madre No, es molesto La vais a la vez La vas aeler toda Con el cuerpo connects ¡Viene! La van a dar hasta que llegue bl hasta el asiento otra vez repetilo acordate que tele no tenés el diablo es a ver si ha brotado va pues a enderezarla ay dios si la endereza se la da de una cara si la endereza si es que es parado no es que ya no van a poder arriba arriba si para nada arriba arriba por favor dicen que somos la yenda por favor la yenda quedó atrapada la yenda quedó atrapada la yenda quedó atrapada no creo que me lleve estoy fuerte la yenda quedó atrapada y eso se hunde y con la esponja no se puede bien si se puede la llanta ya agarra mejor la llanta si y es más pequeña aguanta la moto no se puede así para bien chulo vaya a ver vaya a ver la moto roja no se puede la de chile es que es chiste original se pierde se pierde los chistes buenos ah no te matas 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 yo decía maricas que salen corriendo y le pongo una ponedle el de chile ponedle el de chile vamos diablo pues que este diablo no les paja dale pues diablo dale pues dale pues te estoy viendo vamos diablo 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 si vos sos todoterreno vamos 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 vos sos todoterreno vos sos todoterreno diablo vos sos todoterreno diablo es seco también una vez le he dado no más ¿por qué es pues seco? ¿cuál es miedo? démosle es que el tío le dio miedo está en bajo 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 no pero hablando de cabal esto es desgraciado le dieron porque no empujaron con todo y también como cayó y también como cayó quietecito quedado todo lleno quietecito quedado el camarada y todo loco me siento todavía la cosita negra la cosita negra no hay alcanza no hay alcanza no hay alcanza ya camarada ya estoy listo sin show sin show sin show ya va ya seguirte caer si la misión es que lleguemos no creo es que esa vuelta es la que te quita el impulso pero le explica el valor a uno lo que pasa es que la llanta se le va por un lado y él es que la quería con más curvas y él es que la quería con más curvas y él es que la quería con más curvas y ahí lo querían poner si yo guardé los americanos pruebiste primero vamos pa' ahí vamos pa' ahí ustedes ya tienen hijos no se mueve pey 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 mire yo creo en los ancianos te voy a meter porque me vuelve a apoyar ya no lo vemos si por lo que andas buscando ancianos vayas iba con miedo vayas iba a buscar ancianos yo sabe por qué me caí por qué la mano de tío la gente dice que apoye a los ancianos por lo que andas buscando solo los ancianos con troca andas buscando peyita perro ah la cosita de ella que le hicieron a la bicicleta yo aquí la ando colgando ahí está la cosa negra mira cosa negra vamos pechuga vamos pechuga me empiezo a apoyarme a la gente yo soy vamos chugar chugar va la ponte flora ya adelante ven que haya dicho marnica y cuarta vamos vamos pero aquí no se ve por las ramas ah es cierto aquí está vamos chépe quitemos de lulo de todo modo quitemos la rama esperate 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 la delgadita de esa solo la delgadita lulo no te vas a echar todo el palo esperate chugar esperate esperate chugar no te vas a alcanzar si hay táctica esta vez no hubo mucha si hay tácticas esta vez y ahí arriba está de agarrar un corvo que no hay más también porque no le pones filo a esto porque envergüenza lo deja esta vez agárrame el chilillo de IVE esta es la que tiene IVE recortala o chupe bravo hombre más arruinados estos vamos Coco yo sé que vas a llegar yo sé que puedo chale mejor de aquí lo voy a agarrar oye está más chulo como que es el oso de macha vamos tamarindo no le vas a quitar la pierna porque no aprovechaste cuando estuviste con la Giovanna loco y la regaste es el oso de la pierna los tiempos se aprovechan si los tiempos se aprovechan vamos 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 que le pasó eres rejina esta fuerte gato ese si te ocurre el viejo es que es es que es y pegó allá y pegó allá y hizo más jajajaja vamos 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 ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! De Chiripa le salió, pero llegó. ¿Cuándo la estábamos haciendo? Lo acepto, soy campeón. ¿De las caídas? ¡Vamos, diablo! ¡Estamos iguales, papá! ¡Ey, diablo! ¿Cómo que sos campeón de esto? ¡Es que allá era vuestra! ¿Quién es de esto? ¡Mare eso! ¡Quitate, diablo! ¡Quitate, diablo! ¡Quitate! ¡Nano! ¡Quitate! ¡Nano! ¡Mare eso! ¡Mare eso! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, diablo! ¡Mare! ¡Mare! ¡Se llega, diablo! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se ha hecho leño! ¡Esta es mi cuenta! a la bicicleta es que como ya está tapando los rines se adecúan a las curvas que llevan yo creo que hay aquí van o no? es que como ya está tapando los rines se adecúan a las curvas que llevan pero si hacía este chivo cuando venimos para la calle ajá cabal yo ya también así sentía vamos demonio ni así no va a llegar al diablo llevándola así ni así la puede llevar no correr no correr bro hijo solo caminar es que siempre es el diablo man es que siempre es el diablo man siempre es el diablo man